Si entra la dirección trasera, viene Chepo, viene dando vueltas trasas. Ah, pero ahí viene a favor. Ahora sí que andaré, eh. Vamos a entrar, ahí está ahí. ¿Está acá varios? No. ¿Está? ¿Está? De la derecha. Cuidado. Ya adelanta ya hay que escucharte todo abajo. No se leen, no se leen a leer, no se leen a leer. No se leen a leer, no se leen a leer. Todo, 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 todo. ¿Está acá arriba? ¿Está acá arriba? ¿Está acá arriba? Todos, todos, todos. ¿Está acá arriba? ¿Está aquí arriba? ¿Está acá abajo? Ahí va otra vez. A ver, acá va, ahí está. A ver, acá va, acá va. No, no, vamos a pasar a esas pintaditas para que lo vean. Gracias por ver el video.